La cosa está fea, señores. La cosa está peor para Cuba. Horrible. Comenzamos. Por favor, compartan. Empezamos. Despierta Cuba. Despierta Cuba ya. Suscríbete. Despierta Cuba. Oye, chico, despiértate. Mira que ya amaneció. Y mira a todos. Comparte. Comparte. ¡Gracias! 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 abiertos, toda la gente en las calles, la gente en las guaguas aglomeradas. O sea, el virus se está expandiendo así como le gusta a él. Van a morir miles de personas. De hecho, ya están muriendo las personas. Traigo el video que ha causado una gran polémica en las redes sociales de cómo maltrata un médico cubano en la benéfica a la esposa de un señor llamado Roberto Valido, que estaba allí supuestamente con una neumonía. Por segunda vez iba al médico y por segunda vez lo mandaron para su casa y a los tres días murió. Tengo ese video porque me parece que hay que denunciar lo que está sucediendo en Cuba en los hospitales y creo que tenemos que denunciar que eso fue una muerte por coronavirus. La primera muerte de un cubano por coronavirus. Me ha escrito toda la familia de ese señor. He hablado con todos ellos. A todos les he dado mi pésame. Les voy a contar todo eso. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video de Roberto Valido. Estaba en el hospital esperando ser atendido. Durante varias horas su esposa estuvo tratando de que alguien lo atendiera y cuando finalmente un médico le hace caso, después que ella lleva tres horas tomándole la puerta según su propio testimonio, ella misma graba el video, pues el médico a gritos le dice que traiga al paciente y que lo siente ahí. Vamos a ver el video y ahora lo comentamos. Mi amor, todavía no me pueden atender. Mi esposo se está desmayando. Es diabético. Estuvo aquí, ahora se tiene que ascender porque llevo tres horas tomando y nadie responde. ¿No me han sentido? No, yo estoy entiendo en la puerta, pero no tres horas. Pero además, es un padre. Es una persona correcta. Mi amor, es una persona que se está cayendo, que está enfermo. Rala. Sí, claro, no, todos los casos son graves. Todos los casos son graves. Es un caso de neumonía que no se sabe, tranquilo, tranquilo, si todo va para el aire, todo va para el aire, claro no, seguro, no es el caso suyo, sino es el caso de que algo tiene que estar bien, porque somos una potencia médica, pero no sé para quién, ¿vieron la respuesta? después el rector está tocando, ¿qué están haciendo? tienen mucho trabajo, ¿todavía no me puede atender? no, yo sé que todo es por gusto, yo sé que todo es por gusto, pero si no hay cola, arrombarte la puerta, no, arrombarte la puerta, yo estoy tocando para atender, bueno, le dice, esto no es un solar, parece que alguien le tiene que recordar a este señor que eso no es un solar, el médico mandó a Roberto, valido, para su casa, por segunda vez, en pocos días, supuestamente tenía una neumonía y murió tres días después de esa visita, esto es algo que está pasando en toda Cuba, esto es algo que tenemos que denunciar porque está pasando en toda Cuba, está Juan Padrón ingresado en el IPK y se niegan a hacerle la prueba del coronavirus, le han hecho la prueba para 15.000 virus, ¿será que no tienen, uno dice, bueno, ¿será que no tienen pruebas para hacer las pruebas del coronavirus? no, no es que no tienen pruebas, es que están cometiendo un genocidio, la gente no sabe nada, la gente está en la calle como si nada, ellos están insolentes, engreídos, quieren matar a los cubanos, no me explico yo, tiene que ser que los quieren matar, a los estudiantes de medicina, ayer yo dije aquí que los estaban mandando para la calle, que los querían mandar para la calle para que hicieran pesquisas, lo cual va a redundar en más contagio, en más contagio, entonces salió el video de una señora que se llama Galina Galcerán Chacón, decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Holguín, diciéndole a un estudiante dentro de una reunión que se quitará el nasobuco, que él no tenía por qué tener ese nasobuco ahí puesto, una doctora que le dijera, y además le dijo una barbaridad, quiero que escuchen, porque vamos a, quiero hablar sobre ese tema, porque cómo una doctora puede decir la estupidez que dijo esa mujer, y después tengo otro video, donde amenaza a los muchachos de que tienen que salir y dar el paso al frente, y después ya verán si van a seguir en su carrera como médicos, o sea que ni siquiera salir, infestarse y arriesgarse a morir, o morir, les garantiza que puedan seguir estudiando medicina, caballeros tenemos que tumbarlos ahora, este es el momento, miren esto, A ver, ustedes son estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas, y son estudiantes además de una carrera que en Cuba se prestigia por el alto sentido de responsabilidad con la vida que tienen los estudiantes del destacamento de la Universidad de Ciencias Médicas, aquí, cuando ustedes decidieron estudiar medicina, a ninguno, ah, me pongo, quítate el tapabocas, vamos a empezar para, empezar hablando como médico, quítese el tapabocas, no te lo quites Manuel, porque se el tipo de... Sí, pero es más que humillación, Pablo, escuchen. Quítese el tapabocas, aquí estamos todos, los que tienen procesos respiratorios agudos en este momento, que no pueden estar en el tercer año, me hacen el favor y salen, porque es una indicación que ustedes recibieron hace rato, de que los estudiantes con un proceso respiratorio agudo, identificado, no pueden estar, entonces me hacen el favor, o te paras y te vas, o te quitas el tapabocas. Eso es una estupidez que esa mujer está diciendo. Eso es una gran estupidez y les voy a decir por qué. Porque el virus, durante dos semanas, es asintomático, puede ser asintomático. Quiere decir que puede que haya ahí estudiantes, que aunque no tengan un proceso de respiratorio grave, severo, como dice ella, un problema respiratorio severo, ese estudiante puede tener el coronavirus y ese estudiante puede estar ahí transmitiéndolo, sentaditos ahí, mira como están pegaditos, porque ni siquiera están, como se está en cualquier parte de este mundo ahora mismo, que es a un metro mínimo de distancia. En el estudio que yo publiqué en despiertacuba.com, gracias al científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, él dijo que es falso que el virus solo se transmite a un metro de distancia. Hasta cuatro metros de distancia se transmite. Entonces, no está seguro a un metro de distancia. Imagínate tú a cinco centímetros, que estaban ahí todos los estudiantes pegados, pero además tengo otro video de la señora. Tengo otro video de la señora donde los amenazan con que van a perder la carrera. Señor mío, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú le digas a una doctora, la decana de la Facultad de Ciencias Médicas, le diga a los estudiantes, no, aquí no hay ningún problema, porque aquí se le dijo a todo el mundo que el que tuviera un proceso respiratorio grave, que se vaya, que no viniera. Si hay alguien que tiene aquí, que se levante y se vaya, mi amor, y el que no tiene síntomas, el que ni se ha enterado que lo tiene, el chiquito tiene que tener el naso buco, es el colmo de la ignorancia o de la crueldad y del crimen, porque además, quiero decirle una cosa, el homicidio involuntario existe, por tanto, el genocidio involuntario también, y si en esa aula había 20 estudiantes que después mañana mueren, esa mujer es responsable y tiene que pagar. Esa mujer llamada Galina Galcerán Chacón, decana de la Universidad de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Holguín, tiene que pagar por homicidio involuntario de cuando tu estudiante muera bajo su responsabilidad. Y así, Canel, Ramiro y por ahí para allá todo el mundo, que lo sepan, que lo sepan, porque es masacre, es genocidio lo que están haciendo. Genocidio. Tengo el otro video de la misma maestra, hablando, amenazando a los estudiantes con, déjame respirar, con que pierdan la carrera. Miren esto. A ver, ustedes son estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas y son estudiantes de además de una carrera que en Cuba se prestigian por el alto sentido de responsabilidad con la vida que tienen los estudiantes del destacamento de la Universidad de Ciencias Médicas. Aquí, cuando ustedes decidieron estudiar medicina, a ninguno... Ah, por favor, por favor. Vamos a empezar para empezar hablando. Espérate, que ese no es. Ese es el mismo que puse. Es el otro. Momento. Bueno, parece que bajé dos veces el mismo. En fin. En el otro, ella les dice que ya veremos. Es ese mismo, ese mismo eso. Ella le dice, ya veremos si ustedes tienen que salir para la calle. Aquí todo el mundo tiene que dar el paso al frente y después ya veremos si van a continuar con sus carreras universitarias. Encima los amenaza. Me da mucha gracia porque ella, como dice en el video, que ellos han hecho un juramento de cuidar y poner la vida del ser humano por encima de todo. Y es ella la primera persona que diciendo eso, acabando de decir que ella tiene que poner la vida de la gente por encima de todo, le dice un estudiante que se quite el tapabocas. A riesgo de que se contagie. Que todos esos estudiantes ahí se pueden contagiar. Basta que haya uno que esté enfermo para que todos a cinco centímetros de distancia del otro se enfermen y se contagien. Es lo más negligente que yo he visto, lo más ignorante que yo he visto. El médico mandando para el carajo a la paciente, gritándole como si fuera un solar, diciéndole, esto no es un solar, pero como si él mismo fuera un solariego. En una forma que no se explica, esta otra señora diciendo esto, y yo quiero que ustedes vean cómo está la gente en la calle, que hasta Pedrito el paquetero, que es light, no. Lo siguiente se ha puesto como un bombín. Como un bombín de ver cómo está la gente negligente en la calle, ignorante, porque no es negligencia, la gente no sabe porque el gobierno no, el desgobierno, la tiranía, no se ha dignado a decir la gravedad de la situación y a dictar las medidas que tienen que dictar. Y están haciendo reuniones de barrio para contagiar a todo el mundo. Vaya, vaya, vaya. Es genocidio, masacre. Quédate en tu casa. Miren esto para que ustedes vean cómo está la gente en la calle en bultos, bultos y bultos y más bultos. Increíblemente. Creo que lo tengo aquí. Ah, no. Lo tengo aquí, Pedrito. Aquí, miren. Acabo de salir a la calle y me encuentro con una cola en una farmacia donde todos son ancianos de más de 60 años. ¿Qué pasa con Cuba? Díganme. ¿Dónde están las medidas para evitar que el virus se propague? Todo el mundo haciendo vida normal y las calles repletas. Todo porque el gobierno no ha tomado las medidas necesarias. Yo solo espero, y escuche bien esto que les voy a decir, que no sucede en Cuba como ha sucedido en Italia y España, sino yo seré el primero cuando me digan Díaz Canel que voy a decir que ahora es mi gente. Yo soy Pedrito el Paquetero y hoy de buenas no les traigo nada. Se los advierto desde ahora. ¿Por qué? Porque estoy insultado, desverbo insultadísimo por toda la irresponsabilidad y toda la falta de conciencia con la que los cubanos están enfrentando toda esta situación. En Cuba se está haciendo vida normal. ¿Ustedes quieren ver la cuarentena de Cuba? En Cuba se está viviendo como si no pasara nada en el mundo, como si el coronavirus fuera una tosecita, un catarrito de nada, como si no hubiesen muerto miles de personas en todo el mundo. Yo les dije que no iba a salir de mi casa, que iba a quedarme cumpliendo con el hashtag yo me quedé en casa, pero hoy decidí, a partir de todas las peticiones de muchísimos seguidores, por Instagram también, me estuvieron escribiendo, Pedrito, queremos saber cómo está la situación actual de Cuba y para eso salimos a la calle hoy para mostrarles cómo el cubano está enfrentando, el cubano no, cómo el cubano y su gobierno están enfrentando todo esto. Vamos. Se está viviendo una vida normal, común y corriente, caballero, como si no pasara nada. Tanto los cubanos como el gobierno cubano no han concientizado aún la magnitud de esta pandemia allá, el virus que está acabando, acabando literalmente con el mundo entero. Yo no creo que yo esté ahora mismo sobreestimando ni sobredimensionando todo lo que puede causar. Ya tenemos todas las experiencias de Italia, tenemos las experiencias de España, tenemos las experiencias de Estados Unidos, de millones de países que de siete, de siete infectados pasaron a tener miles en tan solo un día. En Cuba todo sigue normal, no se han suspendido las clases, ves por las calles los niños caminando, los niños yendo a la escuela, les voy a decir más, mi hermano, mi hermano, Marquitos, el que han visto por el canal muchas veces, mi hermano ha amado, fue a la escuela y por supuesto mi madre que es médico le dio un nasobuco, llega a la escuela con su nasobuco y la maestra le dijo con estas palabras, primeramente le mandó que se lo quitara, yo estoy insultado a cabrero, no sé ustedes con toda esta situación, le mandó que se quitara el nasobuco y le dice quítate el nasobuco, quítate, ya no saben ni cómo se dice el nasobuco, quítate eso porque aquí no hay ningún ni la cabeza de un guanajo, literalmente, se los voy a poner aquí abajo, aquí no hay ni la cabeza de un guanajo, eso es lo que enseñan los profesores en las escuelas que deberían estar todo lo contrario, mostrándole y no son las escuelas caballeros en la televisión en todos lados que las personas verdaderamente tomen medidas para combatir esto, para que no cause daños mayores como lo ha causado en millones de países y, ojo, ojo, que no sé si se fijaron ahora se los voy a poner igual la cantidad de extranjeros turistas que este tema es una locura cómo Cuba se está promocionando en este periodo de pandemia, en periodo de crisis, se está promocionando como un destino turístico como que vengan a Cuba, que Cuba está cumpliendo con todas las medidas de protección, con todas las pesquisas, con todo, Cuba que tiene un sistema de salud caballero, nada más hay que ir a un hospital y ver los baños de los hospitales, los salones de operación, de los hospitales que no hay higiene ninguna, este crucero, este crucero que recibimos el otro día es un acto humanitario cobrando dos millones de dólares, familia, para mí, para mí simplemente es un acto para ganarse el punto, nadie quería, nadie quería recibir al crucero, bueno, pues Cuba va a dar el paso al frente para que tengan un diploma del CDR, no, a los miembros del CDR le dan diploma, al gobierno le dan dos millones, así que podrán decir que es un acto humanitario, lo que sea, lo único que yo sé es que están poniendo en riesgo a su propio pueblo, ¿qué pasa? Un pueblo que nunca le ha importado a nadie, un pueblo que pasa miseria y hambre todos los días, bueno, esta vez estamos exponiéndolo, están exponiéndolo, están exponiéndonos a una epidemia que ya sabemos el carácter que tiene tan arrasador, un virus que ha mutado y ahora mismo el nivel de contagio propasa los niveles normales, ya no es un catarro corriente, es un catarro que si coge a nuestros abuelos, los puede poner en estado de gravedad al punto de la muerte, todos ustedes saben esto, escúchenme esto que hoy les voy a decir, a Cuba han entrado, o sea, no han entrado, el gobierno cubano no ha permitido la entrada de cruceros que han venido porque han tenido la presencia de uno, dos, diez cubanos que han desertado anteriormente o se han ido a una balsa, no han permitido la entrada porque deben estar ocho años sin entrar a Cuba, cubanos que han querido solamente ver a sus familiares en el puerto porque no pueden entrar a Cuba y no le han permitido la entrada, entonces, a esto sí, a esto sí, si esos cubanos trajeran dos millones de dólares, sí pueden entrar al puerto, miren, 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 vamos a seguir, miren esto, esto fue en el parque de la fraternidad de caberos, vean la cola, vean las personas como nadie anda con nasobuco, la gente como si nada estuviera pasando, ya les digo, vida normal, la parada está pelota y la gente no se mueve como le dice la canción, en fin, el cubano no ha comprendido todavía la magnitud de todo esto, miren los restaurantes que, ¿cómo era la canción? ¿qué bueno está esto? ¿cómo era? Manicero, ¿cómo era? Guajiro, Guajiro, qué bueno está esto, compay te digo yo a ti, compay, compay, lo que tiene que hacer es cerrar los bares, caballeros, ustedes saben, ayer mis amigos, que me insulté con ellos también, yo estoy insultado que se me salen las venas del cuello, mis amigos invitándome a un bar, invitándome a un bar, a Guarachán, un bar hace mira, así de la gente, yo le escribí, yo personalmente le escribí a Limay Blanco y no me contestó y le dije, Limay, no des más show, ya no des más show porque los shows de Limay Blanco con comediante cubano se llenan y él sigue teniendo sus presentaciones como cada semana, llenando bares, llenando lugares, llenando restaurantes, llenando cabaret, nosotros los influencers, artistas cubanos somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo, caballeros, quedarse en casa, ustedes me han visto salir a preguntarle a alguien en la calle, no, ¿por qué? porque ando con un micrófono y ese micrófono te lo pego en la boca y hablas tú, lo escupes, después me lo pego yo y no solo me enfermo yo, sino que se lo voy pegando a toda la persona en entrevisto y yo mismo he tomado conciencia y he dicho, miren, no vamos a hacer más videos de esa manera, vamos a esperar en casa, vamos a esperar que esto pase, los seguidores lo van a entender totalmente porque de alguna manera están viviendo esto, cosa que no están haciendo los cubanos, los cubanos no están viviendo nada, mira, firma para allá, firma para allá, firma para allá, los cubanos, vida normal, todo el mundo caminando por la calle, tú ves a alguien protegiéndose, tú ves, si no hay ni jabón en la, vamos a seguir, vean esto, vean esto, que esta es la joya de la colección y así comencé este video, una farmacia, una farmacia en una cola y en la cola no hay, no, no son personas normales, fíjense bien que la gran mayoría, para no decir todo, en la farmacia son personas ancianas, personas de la tercera edad, de más de 60 años, ¿por qué tenemos que permitir que sea esta aglomeración? Y si se fijan bien en el video, se los voy a dar un momentico, cómo la gente está hasta fajándose, hay una mujer ahí en fajar la cola, al principio la cola, oye caballero que me toca a mí, todo el mundo es un apiñado, ¿por qué tenemos que permitir esto? ¿por qué la farmacia permite eso? Supuestamente sí, supuestamente en Cuba van a más de 3, 4 casos de coronavirus, mentira, hoy mismo, hoy que lo vi en noticiero, hoy subimos de 7 casos, a 10 casos, 3 casos nuevos, y para colmo, ya se murió el italiano, el italiano caballero, que en paz descanse, ese tipo que vino a Cuba, a pasar sus vacaciones, y aquí, aquí murió, aquí quedó, nada, si al final de este video, fíjate, te voy a decir, si tú no estás insultado, igual que yo con este gobierno, que no toma medidas, con este pueblo, que no se responsabiliza, que sigue en la calle, sigue, como si no, si tú no estás insultado, igual que yo, tú no eres cubano, yo hablo con las personas, yo hablo con las personas, con mis amigos, con la familia, y todo el mundo está subestimando, todo el mundo está subestimando, porque no tienen acceso a la información, porque no están conectados en internet, todo el día, viendo las cosas que están sucediendo, en el mundo, y que podemos evitar en Cuba, no se cierran las fronteras, cuarentena, mira, debo, nadie está haciendo cuarentena, aquí todo el mundo está haciendo lo que le da la gana, como siempre, nada, si te gustó este video, déjame un like, compártelo también, con todo el que te pregunte, ¿cómo se está viviendo en Cuba? Les enseña este video, que yo creo que no les va a quedar duda ninguna, de la indolencia, que hay en este país, nada, caballeros, suscríbanse a mi canal, apóyenlo también, y como siempre les digo, recuerden que la locura, y este video, lo demuestra, es lo último que se pierde, porque aquí se pierde, la conciencia, se pierde, la responsabilidad, se pierde, el sentido de pertenerse con uno mismo, el sentido de no querer enfermarse, el sentido de no enfermar a tus familiares, enfermar a tus abuelos, mi preocupación fundamental, no es enfermarme yo, porque está bien, ok, yo me enfermo, y los jóvenes lo superamos fácil, pero yo estoy en contacto con mis padres, estoy en contacto con mis abuelos, estoy en contacto con mucha gente, que no van a poder enfrentar la enfermedad, como la podemos enfrentar nosotros los jóvenes, entonces tenemos que hacer conciencia, no tengo más nada que decirle, caballeros, gracias por estar acá, guíen, escríbanle a sus familiares, escríbanle, díganle, pónganse para las cosas, tomen medidas, no solo es lavarse las manos, no solo ponerse un pedazo de tela en la boca, no, es quedarse en casa, es poder combatir todo esto, de una manera, con dos de frente, yo personalmente me siento súper afectado, con todo esto, y esperemos, esperemos, esperemos que a Cuba, que, esperemos que a Cuba, sea como dicen ellos, que todo está bien, que todo está tranquilo, que todo está controlado, esperemos que sea así, porque si no yo soy el primero, el primero que va a decir, ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo dice? ¿cómo dice? si yo te diría escáner, ¿qué tú dices? Sin cabo. Me lo voy a dar en los comentarios. Chao. Bravo, Pedrito. Bravo por Pedrito, tienes toda la razón, y lamento decirte, Pedrito, que no va a pasar, Cuba no puede controlar eso, porque no ha podido, Estados Unidos, potencia número uno del mundo, no ha podido, España con su sistema, de salud gratuita, no ha podido, Italia con su sistema, de salud gratuita, les voy a decir una cosa, para que ustedes vean, el nivel de mentira, y el nivel de negligencia, que han, están cometiendo en Cuba, que es un genocidio, lo que están cometiendo en Cuba, en Italia, había, eh, 200 casos, ¿tú sabes cuántos hay hoy? En Italia, en España, no vayan más lejos, en España, hace 10 días, había 600 casos, hoy, 10 días más tarde, hay, 17 mil casos, a mil casos por día, y en Cuba, hay 10, en los mismos 10 días, en los mismos 10 días, dice Cuba, que los tienen 10 casos, Italia, España, Estados Unidos, ya en Estados Unidos, ¿cuántos hay? 10 mil casos, y, y, y están en cuarentena, en las ciudades, está todo el mundo, está desplegado, todo, los niños, en la, trancaron las escuelas, imagínense ustedes, cómo está Cuba, van a morir todos, te lo juro que me dieron, que, que me dieron ganas de llorar, viendo esos viejos en la calle, van a morir todos, tienen que quedarse en sus casas, tenemos que decirle, a nuestros familiares, la cantidad de, de infestados que ha habido, en España, en Italia, en Estados Unidos, en Alemania, que ya van por, más de 10 mil, 11 mil había hoy, el primer mundo, no ha podido con eso, señores, porque no se puede, porque contagia, durante el, el tiempo de incubación, en las dos semanas, que estás asintomático, y contagia, en las dos semanas, después que se te quita, el, los síntomas, si rebasas, o sea, te metes, seis semanas, contagiando, y no se dan cuenta, nada más, que dos semanas, tornudando, tienes dos semanas antes, y dos semanas después, que nadie se da cuenta, que tú tienes el virus, y vas por ahí, contagiando, solo todo el mundo, la única salvación, es quedarse, dentro de sus casas, la única salvación, es cerrar las fronteras, ahora, tenemos que ir al Twitter, de Díaz Canel, y ponerle, hashtag, cierren fronteras, hashtag, yo me quedo en casa, y yo iría más allá todavía, hashtag, cuarentena, hashtag, cuarentena, eso es lo que lleva esto, señores, si no, van a morir, todos, de hecho, ahora mismo, yo te digo a ti, que en Cuba, hay 30 mil infestados, tranquilito, 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 porque si con medidas de contención, trancando a todo el mundo en su casa, en Italia, no paran de crecer los casos, en España, no paran de crecer los casos, en Estados Unidos, no paran, ni en Canadá, en ninguna parte, excepto en, ¿dónde? Venezuela, Corea del Norte, Nicaragua, África, porque no miden, y en Colombia, ahí se dice, este hombre, Duque, que tiene 55 casos, yo estoy segura, tiene más, en los países, o desarrollados, es donde menos hay, ay, chicos, es porque no cuentan, porque no dicen, porque no van al médico, porque, no sé por qué, porque mienten miserablemente, como están haciendo en Cuba, a costa, de la vida de miles de cubanos, que ayer todavía, lo estaba diciendo un amigo, óyeme, quédense en la casa, no, la niña y, y, y mi mujer, están en la casa, pero yo estoy en la calle todavía, buscando comida, digo, oye, métete en la casa, no salgas más, no reciban visitas, por el amor de Dios, aquí, en el país, en el imperio, tú sabes lo que está pasando, en el imperio, número uno, ya hay cuarentena, el país, está en cuarentena, ok, la gente no sale de su casa, por dos semanas, a no ser que sea, súper imprescindible, médico, comida, ya la gente arrasó, con la comida, como si no hubieran mañana, se compró más, que en navidad, que es mucho decir, los mercados están vacíos, pues vaya, increíblemente, ahora se podrán ir reponiendo, poco a poco, aquí la gente no sale, las escuelas cerradas, los hospitales, están recibiendo, solo a los pacientes, se autorizó, hoy, dice el señor Trump, un medicamento, que se trata, para la, que se usa, para tratar la malaria, que está funcionando, con pacientes de coronavirus, están empezando, a aplicar ese medicamento, que no es el interferón, y además, yo me pregunto, si el interferón, lo descubrieron en Cuba, y es la solución, yo me pregunto, por qué no salvaron al italiano, por qué no le están aplicando interferón, a toda esa gente, que está, que está, en eso, por qué la canadiense, se murió, por qué se murió, Roberto Valido, no tienen, no tienen, nada para tratar, eso, todo es mentira, todo es una mentira, qué fue lo otro, que hizo Trump, bueno, autorizó eso, qué fue lo otro, porque la economía, se ha ido al piso, porque ha tenido, que parar el país, España, ha tenido que parar el país, que eso es otro tema, mañana hablaré sobre eso, porque en España, los comunistas, quieren nacionalizar todo, quieren, ya, está, Podemos, Pablo Iglesias, al frente, de la seguridad, de España, así que con eso, se los digo todo, mañana vamos a entrar ahí, en detalle, pero hoy es Estados Unidos, en Estados Unidos, se ha hecho eso, y cuando yo puse un titular, que decía, hace un par de días, recuerdan, que iban a darle mil dólares, un cheque de mil dólares, a la gente, te acuerdas, ay, que me decían, que eso era fake news, que eso era mentira, no, no es de mil dólares, es de dos mil, van a dar dos cheques, uno de mil, y otro de mil, dos mil dólares, dos mil dólares, van a dar más 500 dólares, para cada niño, antes de que, me, me coman viva, porque ya lo saqué, está en despiertacuba.com, lo pueden ver, tengo aquí un video, de Telemundo, cheque, el video de cheque, lo tengo acá, Telemundo reportó, ayer, antes de que esto saliera hoy, que se especificó, que iban a ser, dos mil dólares, más 500 dólares, por cada niño, y es dos mil, dos mil dólares, por persona, la historia de José Juárez, es hoy la de millones, acaban de cerrar, hay un día de trabajo, y estamos en espera, de que, de que los van a avisar, para evitar, que su familia, se preocupe, por perder su hogar, suspending, all foreclosures, and evictions, until the end of April, el presidente, anunció, que está suspendiendo, todos los desalojos, y las ejecuciones, hipotecarias, o foreclosures, para los que no tengan, con qué pagar, como Walter Márquez, él está esperando, el dinero, que el gobierno, prometió darles, directamente, no será uno, sino dos cheques, saldrán el 6 de abril, y el 18 de mayo, de la misma cantidad, que dependerá, de los ingresos, y el tamaño, de la familia, aunque no revelaron, el monto, se dice, que podría ascender, a dos mil dólares, para los más necesitados, tendríamos, que usarlo, como para pagar, la renta, todo lo que hemos gastado, en comida, Aris Compre, sufre, por los 30 empleados, que dependen de él, su restaurante, repleto, hace solo unos días, hoy solo sirve, comidas para llevar, el plan de alivio, que avanza en el senado, le ofrece préstamos, para sueldos, de hasta mil 500 dólares, por empleado, con la condición, de que le sigan pagando, al menos dos meses, después de recibir el dinero, definitivamente, me ayudaría bastante, no tenemos ese dolor de cabeza, por decirlo, de proveerle a nuestros empleados, mientras estamos cerrados, también hoy, el Dow Jones, perdió 1300 puntos, eliminando todos los avances, del gobierno, y Wall Street, anunció, que a partir del lunes, cerrará el edificio, y toda la actividad, será electrónica, en el campo de la salud, Trump dijo, que buscan desarrollar, exámenes, que puedan hacerse en casa, para que el personal médico, se dedique a los enfermos, en tanto, que la agencia federal, de emergencias, está en alerta máxima, todo su personal, y recursos, han sido activados, para la nación entera, el mandatario, anunció también, el envío, de dos barcos hospitales, uno a Nueva York, el otro, a la costa oeste, en caso, de que los hospitales, no den abasto, con los enfermos, tienen 22 quirófanos, y mil camas, cada uno de ellos, José, Cristina, el presidente, también, creó polémica, al llamarlo, el virus chino, José, ya no le está diciendo, coronavirus, le dice, el virus chino, muchos le dicen, que eso es un comentario, racista, que puede generar, odio, él insiste, que no, que el virus, viene de allá, y destaca, que fueron funcionarios, chinos, los que hace unos días, decían, que el virus, lo llevaron a ese país, militares estadounidenses, ¿cómo está el precario? Sí, mi vida, porque es que el virus, es chino, a ver si tú me entiendes, los chinos, lo ocultaron, por dos meses, o más, o más, ocultaron todo, inundaron el mundo, en vez de cerrar sus fronteras, no cerraron fronteras, igual que quien, igual que Cuba, no cerraron fronteras, e infestaron al mundo entero, hay que, hay, China tiene que pagar, el virus, es chino, y no, no es racista decirlo, es la realidad, China tiene que pagar, este reporte fue de ayer, hoy, el presidente, hace apenas, una hora, dijo, que, ya se había aprobado, el uso del primer fármaco, que se llama, les voy a decir, lo tengo acá, oye, 550 personas conectadas, caballero, muchas gracias, compartan, compartan, el, dice, hoy anunció, que la droga contra la malaria, llamada hidroxicloroquine, está siendo efectiva, en varios casos de coronavirus, es un medicamento, que ya existía, y que, está siendo una de las opciones, de tratamiento, que está ayudando, a aliviar los síntomas, sobre todo, en personas, que empiezan, recién empiezan, con la enfermedad, decir varias cosas, en este sentido, aquí en Estados Unidos, se ha aplazado, aquí en Estados Unidos, voy a repetir eso, acaban de aplazar, hasta el 15 de abril, el pago, de los impuestos, 15 de abril, me parece, que es hasta el 15 de abril, si no, corríjanme, nadie tiene que pagar sus impuestos, algo que los cuentapropistas, en Cuba están pidiendo, y que Canel desoye, desoye, lo de la frontera, lo de los impuestos, medidas económicas, nada, 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 y no hacen nada, robar, es lo único que hacen, robar y traer cruceros, con ingleses infectados, infectar 35 guaguas, de TransTour, meter el corona, en el Mariel, infectar a todo el mundo, y hacer reuniones, en, en cada barrio, para que la gente se contagie bien, tú sabes, para informar, y te contagies, pero, pero informado, te vas a morir informado, me entiendes, de la situación, eso es lo que hace Canel en Cuba, aquí en Estados Unidos, ¿qué hace Trump? el imperio malo capitalista, bueno, pues reparte dinero, a cada estadounidense, mi amor, dos cheques de mil dólares, total, dos mil dólares, que no van a ser, para los más necesitados, van a ser para todo el mundo, y después, 500 dólares, por cada niño, ¿verdad? chúpate esa Canelo, para que aprendas, lo que hace un país, y lo peor de todo, lo peor de todo, es que, si los españoles, se ponen a, comer de lo que pique el pollo, por decirlo finamente, van a caer, en las agarras del comunismo, a eso está esperando Cuba, a eso está esperando Cuba, por eso es que, ellos están así tranquilos, porque van a morirse, la mitad de la población, y van a perder ahí, opositores, inconformes, y viejos, a los que hay que mantener, se van a morir, es la realidad, porque los están dejando morir, es genocidio, lo que están haciendo, así que, tránquese en su casa, si usted no quiere morir, si tú no quieres, que tu familiar en Cuba muera, llámalo, escríbelo, tráncate en tu casa, a Díaz-Canela en Twitter, cierren fronteras, me quedo en casa, yo me quedo en casa, pero además hay que ponerle genocida, hay que ponerle asesino, porque eso es lo que está haciendo, están haciendo eso, matando a la mitad de la gente, para liberar la OE de presión, que de otra manera, no hubieran podido liberarla, porque ya no hay frontera, ya no hay balsa que valga, ya no hay nada, ¿verdad? Y están esperando que España caiga, en las manos de las garras comunistas, de Maduro y compañía, que controla al PSOE, y que controla a Podemos, que hoy, nada más y nada menos, estaba hablando, de nacionalizar las empresas eléctricas, de nacionalizar todos los hospitales, de nacionalizar los medios de comunicación, Caballero, lo que en, en, igualito que hizo Fidel, en tres días, lo que en Venezuela, costó 18 años, lo quiera hacer Podemos, en una semana, a ustedes, los españoles, había que pedirle dimisión, a todo ese gobierno completo, es la única solución, no pueden esperar, a que pase la crisis, porque cuando pase la crisis, no van a tener país, y los cubanos, que se tranquen en sus casas, si quieren vivir, y si no, que se atengan a las consecuencias, ojalá, y el señor, sea quien los reciba, en el cielo, señores, me tengo que ir, eh, ya me he pasado, tremenda audiencia de hoy, les mando muchos besos, muchos abrazos, estoy muy indignada, con esta situación, eh, vamos adelante, cuarentena, quédense en su casa, yo, me quedo en la mía, besitos, los quiero mucho, libertad, el cambio es ya, right now, ah, my cosmetics, si quieres tener el cuerpo de tu vida, llama my cosmetic surgery enseguida, aumento de pompis, las mejores financieras, resty lane y botox, para ponerte bella, my cosmetic surgery, eres todo para mi, y si hoy me veo tan bella, eso te lo debo a ti, 3052649636, y cántalo, para que se te pegue, 3052649636, apura y llama, 3052649636, 3052649636, my cosmetic surgery, la clínica número uno, de toda la nación, porque caballero, aquí, no es por nada, nos patrocinan, los mejores, les mando muchos besos, abrazos, nos vemos mañana, a cualquier hora, porque ya tú sabes que yo voy a llegar tarde, hasta mi entierro, jajaja, bye, besitos, despierta cuba, despierta cuba ya, suscríbete, despierta cuba, oye chico, despiértate, mira que ya amaneció, y mira a todos, comparte, bien, el gabinete, y mira,